Un mes y medio alcanzó a estar en el cargo de director regional de Conas el periodista Alec Bahamondes, aunque no se ha anunciado oficialmente, es un hecho que Bahamondes ya presentó su renuncia a la que fue aceptada. Según ha trascendido la renuncia, se habría detonado luego de la visita que hace algunos días realizó a la zona la secretaria ejecutiva de esta entidad, Francisca Frolenzano. También se ha señalado en fuentes bien informadas que ya existe una terna en el nivel central para definir quién ocupará el cargo. Con respecto a lo trascendido, conversamos con Alec Bahamondes, quien nos manifestó que no le pidieron la renuncia, sino más bien él deja su cargo, ya que no se sintió muy cómodo cómo fueron tratados durante su periodo las coordinaciones y comunicaciones a nivel nacional. Además, aseguró que dentro de la entidad existen problemas que se acarrean desde las jefaturas anteriores. Bueno, efectivamente el día 11 de junio yo presenté mi renuncia de manera voluntaria. Por diversos motivos, que son personales pero que también puedo adelantar algunos, entre ellos que durante este tiempo no me sentí muy cómodo con la tarea tanto del CONACE y más que el CONACE con lo que tiene que ver a nivel nacional, con las comunicaciones y las coordinaciones. Y además que no me sentí cómodo dado que mi área no estaba vinculada directamente al tema de salud. Por lo cual decidí presentar mi renuncia y dar paso a un lado para que nuevas personas que quieran estar a la cabeza del CONACE puedan realizar nuevas tareas, obviamente dejando todo listo con las metas hasta el mes de junio, de manera responsable, el trabajo se sigue haciendo. Yo voy a estar al frente hasta fin de mes, obviamente dejando todo listo para quien venga. Creo que hay problemas que se acarrean desde antes, no desde ahora, desde las administraciones anteriores. Lo cual no van a tener una solución muy pronta. Dio un paso al costado para que nuevas personas que quieran estar a la cabeza del CONACE lo hagan, puntualizó Bahamondes. Dio un paso al costado para que nuevas personas que quieran estar a la cabeza del CONACE.